Hola, me llamo Daniel Cuesta y voy a hablaros de San Alonso Rodríguez, un jesuita segoviano como yo, que es el santo de las cosas normales. Este señor vivió entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII e hizo cosas normales en segoviano. Tenía un negocio familiar, se casó, tuvo hijos, pero hubo un inconveniente. Llegó la peste y su mujer y sus hijos murieron. Sintió la vocación y decidió entrar en la compañía de Jesús. Pero ¿qué pasa? Era demasiado viejo, no era bueno para los estudios y no tenía fuerza física para trabajar. Al final lo admitieron y dijeron, bueno, pues que sea para santo. Y al final lo fue. ¿A qué se dedicó? Era el portero del colegio de Montesión en Palma de Mallorca y por allí pasaba un montón de gente. Ricos, pobres, cultos, jesuitas, no jesuitas... Uno de ellos, San Pedro Claver, que gracias a lo que habló con Alonso Rodríguez llegó a ser nuevo en Cartagena de Indias, el esclavo de los esclavos. De Alonso Rodríguez podemos aprender el valor de las cosas sencillas, de las que no valen para nada y de las que no tienen éxito, pero que hacen mucho más fácil la vida a los demás.